Esto empezó así Yo Año Yo diría así Principio del 92 Vivía Con Otro músico Que se llama Sergio Rotman De los fabulosos Cadillacs El del saxo Perfecto Entonces Nosotros compartíamos un montón de cosas Un montón de gustos musicales Porque venimos juntos de los años 80 Entonces Teníamos la música que nos gustaba a los dos Y después Teníamos la música que nos gustaba Lo que me gustaba a mí y a él no Y lo que a él le gustaba y a mí no Entonces Algunos grupos que no coincidíamos En un momento él creo que se fue de vacaciones O algo así No estaba en la casa Y yo ya aburrido En esa época no había tanto material Como hoy que pones en YouTube Escuchás 15.000 canciones Hasta que te canses Entonces yo ya estaba como un poco aburrido Escuché toda mi música Y digo A ver voy a agarrar esta música Voy a escuchar estas cosas raras Que escucha este Estas cosas que a mí no me terminan de gustar A ver Entonces me metí en la pieza de él Y empecé a ver Vi un montón de cassettes Cassettes Y empiezo a mirar Cassettes Me llamó la atención un cassette que decía Mano negra Puta fiber Yo digo Esto es un chiste ¿Cómo puta fiber? Es una joda Y aparte ¿Por qué? O sea Mano negra Puta fiber Pero los dos idiomas No sé Me llamó la atención Y la tapa No se veía algo borroso No sé qué era la tapa Listo Voy Pongo en el grabador El cassette Puta fiber De mano negra Yo creo que lo puse un lunes Lo saqué Tres lunes después Yo no conocía el grupo Lo puse el cassette Lo único que dije Que lo sacaba para darlo vuelta Me enloquecí Digo ¿Esto qué? Empezó Y empezaba Mano negra Y después venía como un rap Listen to the beat Be the song song Y después uno medio Que decía Your brother Rasta dead Y era un punk Un hardcore Una salsa Digo ¿Esto qué? Me voló la cabeza De nuevo Porque yo la siento así La música Está todo Entonces lo empecé A dar vuelta A dar vuelta El cassette El cassette El cassette Y no podía escuchar otra cosa Mano negra Estaba en este trance Hipnótico Con mano negra Con el cassette Puta fiber Porque no Nada más que ese cassette Y entonces Me dice un amigo Che ¿Sabías que Mano negra Está en Argentina? ¿Conocés a este grupo? Que ayer estuvieron En la televisión Con Mario Pergolini Y rompieron Un televisor Una cámara Y empezaron a gritar Anarquía Anarquía Y yo digo ¿Qué? ¿Cómo? Mano negra ¿Cómo que está En Argentina? O sea Era un grupo Que yo nunca Lo había escuchado En mi vida Lo agarro Hacía un mes Y lo estoy escuchando Era la banda sonora De mi vida Y de repente Llega Argentina Para empezar Sí Están en Argentina Listo Ahí Digo ¿Qué hago? Fui a lo de la vecina Señora Rosa Disculpe que la moleste ¿Me presta el teléfono? Pasá Fidel Paso Con los números anotados Así con birome En un papel Y llamo a un periodista Le digo ¿Qué tal? Ah Fidel Sí, sí Bueno ¿Cómo estás? Digo Mirá ¿Viste que Mano Negra Está acá en Argentina El grupo Mano Negra? Me dice Sí, sí Claro Y le digo ¿Me podés dar la dirección De en qué hotel está? Que los quiero ir a visitar Y el tipo dice Bueno No sé si te puedo dar Y le digo Pero pará Yo soy otro cantante Quiero saludarlos Y compartir entre colegas Es algo así O sea Dice Bueno Tomá Están en tal hotel Listo Ahí agarramos Nos fuimos al hotel Corta Al centro ¿Qué tal? Sí Allá por Retiro Listo Vamos caminando Buscando el hotel Y veo unos personajes En una esquina Y digo Son esos Ya está Yo no los conocía personalmente Pero digo Son esos Estoy seguro Por la ropa Son esos Tienen que ser esos Llegamos Le digo Mano Negra Y el tipo me miraba De arriba abajo Como ¿Y vos de dónde sos? Como No me veía Como que yo era argentino ¿Entendés lo que te digo? Sí Hacen Mano Negra Así somos nosotros Somos Mano Negra Entonces le digo Eh ¿Cómo están? Yo soy de un grupo De acá Todos estos muertos Y yo soy No dije fan Pero bueno Los escucho todo el tiempo No, qué sé yo Ah, bueno, bueno Vamos a un bar Vamos a charlar Sí, sí, vamos Y ahí mientras íbamos Para un bar Empezaron Venían otros caminando Eh Ojo, ojo, ojo Se ponen a hablar en francés Digo Esos también somos todos del grupo Y ahí llegó Mano Llegaron todos Entonces digo Mirá, nos estamos yendo A una sala de ensayo Y como Vamos con ustedes Vengan Porque antes era así ¿Entendés? Ahora no Claro Y no, viste Te clavan el visto No, no Vengan Vamos todos Nos fuimos todos En un auto Que Si en el auto cabían 5 Éramos 15 Claro Sí, pero Bueno Llegamos a la sala de ensayo Que ellos tenían que hablar Con otro grupo Desde ese día Con Mano Negra Creo que estuve junto Tres días Sin separarnos Íbamos Vamos para acá Vamos para allá Vamos para acá Vamos para allá Sí, vinieron a mi casa Se quedaron en mi casa Después Bueno, se tienen que ir Bueno, listo Mañana pasamos por el hotel Listo Y era todos los días Una emoción terrible Ir a verlos Pero para Para hablar con ellos Para compartir ¿Entendés? Antes era así Y Y bueno Hasta ellos iban a tocar en obra Iban a hacer su concierto en obra Yo iba a ir a verlos Como un público Nada más Yo estaba desesperado Por ir a ver su show Perfecto Entonces un día Ponele que Era un viernes Que ellos iban a tocar Esto sería un martes Ponele un martes Y yo ya conocía A todos Al manager Porque estábamos Todo el día juntos Para arriba y para abajo Entonces viene el manager Y me dice Fidel Vos no me vas a creer Cuando el tipo me dijo Fidel Yo sentí que algo pasaba Algo iba a pasar Sí Le digo Pero es como que yo ya sabía Y me dice Que el viernes En la noche Estás ocupado Le digo No ¿Quieres tocar en el concierto De mano negra Con tu grupo? Yo le digo Claro que sí Bueno Buenísimo Buenísimo Entonces quedamos así Nos vemos el viernes O conoces El estadio Obras sanitarias Le digo Sí, sí, sí Claro que lo conozco Listo Al otro día Yo tenía ensayo Todos tus muertos Sala Rabiniani Córdoba No me llegué Encapitada Buenos Aires Bueno Voy a la sala Así entro Pateando la puerta Loco El viernes Tocamos en obras Con mano negra Le abrimos A mano negra Yo ya llegaba tarde Los músicos Estaban afinados Que yo me dice Dale Fidel Encima que llegas tarde Te pones a hablar boludeces Vamos que tenemos a hallar Que yo me tengo que ir Digo No boludo En serio No es una joda El viernes Y entonces Como que me empezaron A prestar atención Pero como que Como vamos a tocar en obras Pensá que nosotros Nunca habíamos tocado en obras Ya O sea Nosotros veníamos tocando Del 85 Pero en obras Nunca habíamos tocado Y éramos un grupo Para esa época Muy resistido Porque donde íbamos Viste Se armaba un quilombo terrible Por la música Por las letras Por el concierto Por todo Pero bueno También teníamos gente Que nos seguía Gente que sí le gustaba Bueno La cosa es que le digo No, no, no Esto es en serio Viste que yo estoy con ellos Todos los días Bueno El manager me lo dijo Y ya me miraban así Como Estarían todos en pedo Y te dijeron Fidel Vos vas a cantar con nosotros No, no, dale No volvíamos Vamos a ensayar Que me tengo que ir Y ya llegaste tarde Y yo digo Pero boludo No entendés Vamos a tocar Ningún borracho Ningún nada El viernes tocamos en obras Y esa no sé A tal hora Así que hay que estar ahí Con todos los equipos ¿Ves? Y bueno Dicho y hecho Así Fuimos a obras Y abrimos el concierto De Malo Negra Y tocamos por primera vez En obra Con Todos los Muertos Año 92 Bueno Todos muy lindos Todos muy amigos Chao Ellos terminaron el show Después se fueron A Francia Se volvieron Chao Abrazo Beso No sé si pasaron Dos o tres semanas Me llaman Me llaman Creo que me llamó Manu Y me dice Fidel ¿Cómo estás? Dice ¿Podés venir La semana que viene A Francia? Que estamos grabando Un disco Y queremos Incluirte en una canción Le digo No, manzana Le digo Obvio que sí Claro que sí Listo Me mandaron el pasaje Y fui para allá No, manzana No, manzana No, manzana No, manzana